Ya está todo listo para que el próximo 9 de noviembre abra sus puertas la Feria Yucatán 2018 en Ishmatquil. En rueda de prensa se anunciaron cerca de 2.370 espectáculos artísticos, deportivos, culturales y la participación de 1.370 expositores que estarán en este recinto, en el que se espera una afluencia de más de 2 millones de personas. La entrada tendrá un costo de $25 pesos por persona, mientras que el boleto de estacionamiento tendrá un costo de $35 pesos. Como parte de las novedades, en esta edición los asistentes podrán comprar una pulsera que les dará acceso a los juegos mecánicos. De lunes a jueves podrán comprar una pulsera básica que da acceso a los juegos infantiles seleccionados por $90 pesos, en tanto que la pulsera Plus con un costo de $150 pesos dará acceso a todos los juegos mecánicos. Como cada año los asistentes podrán disfrutar de una variedad de espectáculos artísticos, entre ellos un show sobre hielo, el Forebe Circus, un set de fotografías de héroes y princesas, una granja didáctica, el parque ecológico, conciertos, juegos y muchas sorpresas más. En el Palenque estarán Julián Álvarez, Emanuel Chuponcito, Tila María Sesto, El Costeño, Lupita D'Alessio, entre otros artistas. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Liliana Hernández, Notivision.